¿Qué pasa si tú hubieras penetrado a una iglesia y tú dices que no? ¿Qué tú no tienes que decir sobre esto? Todo eso era una falsedad, lo que estaban hablando, porque en ningún momento yo tuve que ver con eso. Y por eso estoy aquí delante de la cámara, presentándome, porque ando un video circulando en las redes sociales, de que yo penetre en una iglesia. Y eso es mucha mentira, porque lo que hicieron ese hecho, andan prófugos y la policía está detrás de ellos. Y yo espero de que lo aprecen para que sepan cuáles fueron los culpables de eso. Porque yo no niego de que yo tuve un pasado. Pero en el pasado que yo estuve, nunca tuve mente, ni nunca me pasó la mente de penetrar en una iglesia. Y eso es todo. Gracias. ¿A qué hora te soltaron? ¿Te soltaron hoy? No, el mismo día me soltaron. ¿Cómo es tu nombre completo? Cristian Rosario de la Cruz.